Andan diciendo por ahí que a mi me encanta la fiesta Pa' que lo voy a negar, me vale si le molesta Destapando botellitas, tristeando hasta que amanezca El mundo se va a acabar, andan diciendo la gente No me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente Como dice la canción, borracho nada se siente Que tiene de novedad, si a mi me gusta la fiesta Me gusta decir salud, en una noche como esta La fiesta es para gozar, toda la raza contenta Al rato voy a llevar la serenata más loca Con discos de MP3, y que retumen la troca Y al que no le guste el ruido, a ver ya como nos toca El mundo se va a acabar, andan diciendo la gente No me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente Como dice la canción, borracho nada se siente Que tiene de novedad, si a mi me gusta la fiesta Me gusta decir salud, en una noche como esta La fiesta es para gozar, toda la raza contenta Que tiene de novedad, si a mi me gusta la fiesta Me gusta decir salud, en una noche como esta La fiesta es para gozar, toda la raza contenta La fiesta es para gozar, toda la raza contenta La fiesta es para gozar, toda la raza contenta Y al que no le guste la fiesta Y al que no le guste la fiesta Y al que no le guste la fiesta Gracias por ver el video.